chicos de este lado por favor los dos chicos aquí al frente juntos juntos a este lado aquí chicos los dos al frente una más chicos aquí los dos gracias gracias angie me regalas una sola me regalas su nombre por favor de este lado por favor gracias angie 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 ahora regalas una persona ahí está gracias angie de la mina de este lado una más aquí por favor angie de este lado no te veo ya esta bien esta bien angie gracias gracias Gracias.